Valgoria y Zahid disfrutan de isla en Filipinas y se dan un beso bajo el mar, pero Palao se queja. Alejandra Valgoria utilizó sus plataformas digitales para mostrar que ahora está en una isla privada de Filipinas. En compañía de Zahid Palao, Facundo González y Sergio Valgoria, personas con quien decidió pasar su 2024, la rubia de Gamarra mostró un poco el lugar donde se encontraba junto a su pareja. Estamos ahora en la isla de Corón, aquí en Filipinas, todos se ven en avión. Hemos llegado ayer, ayer hemos pasado un día bonito, hemos reservado el tour y hoy aquí son las 8 y media de la mañana y ya estamos aquí en Corón. El tour al Twin Lagoon se llama, miren, vamos a ir en el calle transparente y nos vamos a meter con unas rocas abajo. Pero eso no es todo, Zahid Palao y Ale Valgoria protagonizaron un tierno beso bajo el mar y como se puede observar el agua es sumamente cristalina y de poca profundidad. Sin embargo, Palao se quejó porque el beso no duró más que segundos. Zahid Palao Zahid Palao enloqueció a mujeres en Filipinas con su musculoso cuerpo. Zahid Palao disfruta de unas merecidas vacaciones al otro lado del mundo junto a Alejandra Valgoria, Facundo González y su coñado, con quienes recibió el año nuevo en Singapur. A través de sus redes sociales, Zahid Palao publicó este video donde estaba jugando volei en compañía de Facundo González y unas mujeres no dejaron de halagarlo por su musculoso físico. Vamos bebé, ese es mi bebé, qué guapo, mi macho, se escucha decir entre las mujeres finlandesas. No te olvides de suscribirte al canal W Espectaculos. Y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.